El 70% de los cajemenses no pagan su recibo de agua, así lo informó el alcalde de Cajeme, Javier Lamarquecano, lo cual dijo afecta el servicio que se brinda, ya que no se tiene el suficiente recurso. ¿Cómo va el organismo operador de agua a darle el servicio que la gente merece, que Cajeme merece, si tenemos esa situación y no traemos una recuperación mensual alrededor del 30-35%? Que mejoró un poquito, como la encontramos, la traíamos en el 25%. Puede ser que el 70-65% de la gente no esté pagando el agua potable y el alcantarillado. Y entonces, ¿cómo reclamamos? ¿Cómo exigimos? El municipio expuso que Lomapasc tiene una cartera vencida de hasta 1.600 millones de pesos, entre las cuales algunas deudas tienen hasta 10 años sin pagarse, por lo que dijo se van a intensificar los cortes del servicio. Informó que a partir de esta semana el organismo inició con las notificaciones de cobro en domicilios, con adeudos vencidos, y en caso de no cumplirse el pago en tres días después de la notificación, se procederá a cortar el suministro. Casa por casa, a notificarles, por escrito, que se presenten en tres días a Lomapasc a pagar para evitar el corte. Pero, se están los tres días para que se presente a venir o a saldar su situación o a aclarar su situación. ¿Sí? Y llegar a un acuerdo. Entonces, si alguien no se presenta, pues ahora sí que, como dice el dicho, sobreaviso de engaño. Primera parte, si acaso no se presentó, el corte es ahí en el tubo de suministro. ¿Sí? Pero si se reconecta, porque hay quien lo hace, entonces vamos a tener que abrir la banqueta. De modo, no lo quisiéramos, pero lo vamos a hacer. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.